Cuando la tarde, el añade, se renace en las sombras Y la quietud los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva esa bomba, muela en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café Moliendo café, moliendo café Moliendo café, moliendo café